Mi destino no lo elijo yo Y el camino tampoco Los objetivos consistieron en comillas típicas Y la recreación de los rusos llegando a Puerto Viejo Que fue la primera vez donde empezaron San Javier Y bueno, fue donde compartimos lo que vivimos en ese momento Nuestros abuelos y abuelos de nuestros abuelos Fueron los que llegaron a la colonia Y bueno, de ahí nos fueron transmitiendo su cultura Y todo lo que nosotros hacemos ahora Lo hacemos con el corazón porque es algo que amamos Los invitamos a que vayan nuestros pueblos Y tengan nosotros toda la idea de cómo es la cultura rusa de nosotros Y bueno, le van a gustar mucho porque hay muchos museos Y todas esas cosas que a nosotros nos gustan tanto Y hasta ahora respetamos y seguimos haciendo de generación en generación Para quedarte a mirar Solo quieres tu voz Vamos a votar Vamos a votar Bueno, nosotros estamos promocionando la me gusta estudiantil de Cardona De Soriano Pertenecemos a Soriano Es una fiesta que es a nivel de los estudiantes Y por eso estamos acá para promocionar Porque a la Intendencia de Soriano nos invitó Cardona es, como dije, es de Soriano Y bueno, que todos los que quieran vayan Porque estamos bien a la fiesta Y somos de los estudiantes Y después que cuando apuntamos la plata Los organizadores que somos de cuartos Hacemos un viaje a fin de año Esa es la meta de nosotros ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!